Aquí estamos de vuelta en nuestros especiales en el mes de la artista nacional, saludándolos absolutamente a todos. Todos ustedes hacen grande nuestra Colombia con su música en los diferentes géneros. En esta oportunidad saludaremos a una gran cantante, una gran intérprete de nuestra música colombiana, nacida en el departamento del Huila, tierra de grandes cantantes, de grandes compositores. Les hablo de Nigiret Alarcón. Esta cantante nuestra, colombiana, ha estado en diferentes escenarios del mundo. Ha estado en Londres, en Inglaterra, en Suiza, en España, en toda Europa, dándonos a conocer con la música colombiana, llevando siempre el mensaje de paz, de amor y de cariño. Nigiret Alarcón, junto con sus músicos, hacen grande nuestra patria, hacen grande nuestra música, interpretando los ritmos andinos del sur de nuestro continente y del centro de nuestro país. Nigiret Alarcón, otro talento que destacamos aquí en nuestros especiales en el mes de la artista nacional. Gracias.